Yo, a través del concepto del Consejo de Estado, tomo la decisión como Presidente del Congreso de la República y después de haber hecho un estudio exhaustivo también con juristas de aquí del Congreso de la República y con muchos senadores que conocen a profundidad el tema, la decisión de convocar elección al Congreso Pleno para escoger el reemplazo del doctor Heriberto Zanabria. Esa fue la aclaratoria que hizo el Presidente del Senado de la República, Lidio Arturo García Turbay, en medio de la plenaria del 12 de noviembre, un día antes de la elección del nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral. Y finalmente, con 51 votos en el Senado y 102 en la Cámara de Representantes, luego de un largo debate, Virgilio Almanza fue elegido como nuevo magistrado del CNE, en reemplazo del fallecido Heriberto Zanabria. Acepto el reto y me comprometo a llevar con decoro, altura, esta investidura, la cual reconozco desde ya es importantísima dentro del andamiaje de nuestro sistema electoral, como vigilante de toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos y de los grupos significativos de ciudadanos en Colombia. Cerca de las 5 de la tarde, el Presidente del Congreso, Lidio Arturo García, dio por terminada la sesión del Congreso en Pleno e inició la votación de moción de censura al exministro de Defensa, Guillermo Botero. Como la norma exige que para su aprobación requiere voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que la haya propuesto, el Senado son 108, se necesitan 55, no alcanza para la decisión. No hay decisión. No hubo decisión y no había cuórum para decidir. Esas fueron las declaraciones del Presidente del Senado de la República, Lidio Arturo García Turbay, al término de la votación, que aunque se había decidido realizar independientemente de la renuncia del exministro, esta no logró alcanzar el cuórum. Y tras los recurrentes enfrentamientos durante los debates de control político entre senadores del Centro Democrático y partido FARC, que aquí en este Congreso deberían mirar la forma en que estas personas que no han pagado un día de cárcel se declaren impedidas en este tipo de discusiones y entonces se han dedicado a la calumnia, a la injuria. Les voy a agradecer, les voy a agradecer, buen comportamiento, les voy a agradecer. El Presidente del Congreso anunció que convocó a la Mesa Directiva para tomar decisiones. Llegamos a un acuerdo y es en la reunión de voceros, hacer el pacto de una agresión entre todas las bancadas y pues bueno, esperemos que no se repitan este tipo de hechos, si no, indudablemente la sanción vendrá. Gracias.